Horóscopo de Acuario para hoy, domingo, 10 de diciembre de 2023. Acuario, en la economía te interesará seguir los consejos que te dará un compañero de trabajo. Vas a obtener unos resultados satisfactorios en estos días. En el amor, puede que pronto conozcas a una persona muy afín a tu personalidad y gusto. No te enfades por asuntos sin importancia, ten paciencia, conseguirás más. Vas a ser muy prudente con tu salud y no harás tonterías, te cuidarás. Los astros te protegen hoy, ganarás en energía. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.